La Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer que personal naval realizó la evacuación médica de una pasajera del crucero Norwegian Town aproximadamente a 3 millas náuticas 5.5 kilómetros al norte de Isla Mujeres. Un llamado a la sala de mando y control de la quinta región naval solicitaba apoyo para realizar la evacuación médica de una pasajera que presentaba fractura expuesta en su rodilla izquierda. Ante esta emergencia se ordenó el zarpe inmediato de una embargación tipo defender con personal de sanidad naval a bordo y equipo especializado para efectuar la evacuación médica de la pasajera. Al arribar al lugar señalado se brindó atención médica a una persona de sexo femenino de 72 años de edad y nacionalidad estadounidense que con estado de salud estable fue trasladada a la estación naval de Puerto Juárez para ser llevada a bordo de una ambulancia a un hospital particular.